La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 7 al 15. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nicodemo le preguntó entonces, ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde vivimos esta gran Pascua del Señor, comunicándote la buena noticia de Jesús. Y hoy, queridos hermanos, hemos escuchado a Nicodemo, que en representación del pueblo, pues plantea cómo necesitamos a Jesús. Lo necesitamos para que pueda responder muchas preguntas que vivimos como adultos, jóvenes, niños, porque él es el verdadero maestro. El mundo plantea maestros que enseñan cosas muy distintas, incluso fuera de las aulas. El mundo nos ofrece programas de televisión, cine, redes sociales, donde se enseña violencia, donde se dicen cosas muy malas de los demás. Pero, ¿quién habla de cómo amar, cómo hacer el bien, cómo respetar, cómo vivir siendo verdaderas personas, buenas personas? Necesitamos responder como el Señor. Ustedes no aceptan nuestro testimonio. No aceptan el testimonio de Cristo, el testimonio que la iglesia busca dar en medio de las dificultades. Pero es que, ¿cómo van a aceptar un testimonio que a tantos cristianos parece no les importa vivir? Necesario es que, si tú te sientes cristiano, te llamas cristiano, dices, yo creo en Dios, creo en Cristo, tengas un testimonio, el testimonio de Cristo, y lo puedas enseñar a otros. Es la única forma de poder llevar el Evangelio a las personas del mundo y que éstas puedan aceptar y creer en la iglesia y en los ministros que Jesús dejó a frente de ella. Así que, no descuidemos nuestra vida cristiana, porque el primero que nos observa es el Señor. Pídele a Dios Todopoderoso que puedas vivir más como su Hijo Jesucristo. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.